Pone alas a tus sueños Y olvidar el miedo y demostrar que si quieres lo puedes lograr Jugar a ganar Con el alma de un guerrero hay que luchar Y dejar tu huella en este sueño a su realidad Ve, toca el cielo con tu voz Entrega todo el corazón En la academia Tú serás la prueba Guiarás No es posible una verdad Invencible como el sol En la academia Tú serás el ganador Ya comenzó la cuenta que pelea Cada batalla subir a la montaña Con fe Para triunfar Hay que cruzar fronteras Escalar A las estrellas tocar En ti que vas a brillar No debes dudar Con el alma de un guerrero hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Y dejar tu huella en este sueño a su realidad Ve, toca el cielo con tu voz Entrega todo el corazón En la academia Tú serás la prueba Y harás Lo imposible una verdad Invencible como el sol En la academia Tú serás el ganador En la academia ¡Adiós! 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 ¡Adiós!